Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Héctor. Esto es Dario del Consultor Natura, un canal donde encontrarás tips de venta de Natura, backstings, reseñas, respuesta a tus preguntas. En esta ocasión es un unboxing especial porque es un primer pedido. Es para que tu consultor o tu líder o tú que a lo mejor estás queriendo iniciar un negocio, pero veas cómo llega un primer pedido con tu paso 1 del ya nuevo kit de emprendimiento Natura. Ya no es kit de inicio, ya se llama kit de emprendimiento. Hay que irnos acostumbrando a que se llama así y es una buena forma también de promocionarlo, que ellos puedan ver cómo es que les va a llegar un pedido. Este es un pedido mínimo con kit de inicio. ¿De quién es? Es de un consultor nuevo mío que me presta obviamente el pedido para que lo pueda yo mostrar. No es mío, no es mío nada. Yo no compré nada en este pedido, pero es alguien que constantemente me hacía pedidos, no sé, de 600, 700, a veces un poquito más. Ya no solamente era para él o sí, sino que simplemente empezó como a aumentar. Bueno, entonces, por lo menos en esta parte de consumo lo va a estar haciendo obviamente previamente, pues que por lo menos haga sus primeros pasos, ¿no? No tiene caso escribir a alguien de pronto en un ciclo si no te va a ser pedido los subsecuentes. Entonces, esto, pero esto es para que tú lo puedas ver, lo puedas visualizar. Así luce más o menos un pedido. También porque había mucha duda y me preguntaban, me siguen preguntando cosas sobre el kit de emprendimiento. De antemano te invito a que vayas a ver el unboxing que está en este canal del kit de emprendimiento, a que vayas al preguntas y respuestas. Ahí respondí prácticamente todas las preguntas. Seguramente haré un material especial como más cortito, nada más de las dudas. Y también hay otro donde te muestro los pasos para que veas. Pero tenía la duda de si llegaba en la caja, la que nos dieron, esta caja bonita, anaranjada. No. Como ya llega por pasos, pues el paso uno llega tal cual como en un pedido normal. Así luce a grandes rasgos. Ya lo viste por ahí en una toma que hice. Pero así se ve el pedido, ¿no? Normal. Sabemos ya este punto, sabemos un poquito más, ya tendremos más manejo. Pero sabemos que llega como parte del kit de emprendimiento paso uno. Aparece la pulpa para manos de castaña y la pulpa exfoliante sin enjuague para manos y pies. Esto es parte del kit. Viene el pitanga preta, que forma parte también del paso uno del kit de emprendimiento. Viene el serum pro firmeza. El labial, que en este caso, ojo, en el paso uno al menos en este pedido o primer pedido, te daba la opción de que pidieras el nude 12 o el rouge 8C, me parece. Entonces, en este caso se eligió el nude, el que yo te mostré en mi kit de emprendimiento era rojito. Tienes dos opciones. Falta la mochila, pero viene hasta abajo, entonces voy sacando los productos y te la muestro al final. Aparte pidieron dos pulpas de manos de castaña. Esto ya es parte del pedido. Tenían pedido de un poquito más productos de castaña, pero de los que están sin stock. De la pulpa exfoliante corporal y la manteca. Entonces, solo pudieron pedir estas dos pulpas de manos. Pidieron el desmaquillante para rostro de fases. Un desodorante aclarador de este que se usa de día, que es el rolón. El OMEM antitranspirante invisible. Es un desodorante. Dice aquí 48 horas. Que estos es bueno ofrecerlos porque son 0% alcohol. Y también aprovecharon para pedir su kayak masculino mini de 25 mililitros. No te sé de alguna manera cómo es un pedido, pues vaya, que tiene productos de uso personal. Productos que ellos seguramente van a estar comprando constantemente. Cuando digo ellos me refiero a los consultores que invitamos de pronto porque nos consumen. Hay desodorantes para su esposa, para él. Hay, obviamente el kit de inicio, ya sabrán ellos cómo utilizarlo. Pero al final del día hay productos de uso diario. Y eso es una clave para cuando invitamos a personas al negocio. Si nos estás comprando algo que vas a estar utilizando cada tanto, pues te conviene porque vas a tener el descuento, vas a tener acceso a las campañas, a poderlo ofrecer. Si es que en algún punto, porque en cualquier punto puedes iniciar tu negocio, si es que es lo que tú deseas hacer. Viene también este, el folletito del kit de emprendimiento. Preguntaban que en qué momento llegaba, llega desde el primer paso y aquí vienen todos los pasos. Te recuerdo que el kit de emprendimiento, el primer paso cuesta 499 pesos. No hay descuento consultor, es tal cual 499 pesos, pero te incluye 2,075 pesos en regalos. Ya te mostré el kit, todos los pasos del kit son 5 productos más vendidos. Pulpa de manos, pulpa exfoliante para manos y pies, pitanga preta en frescor, serum, profirmeza y un labial. En mi caso, recordarás que venía en esta caja bonita, anaranjada, mi mochila y adentro venían todos los productos. Aquí no, aquí la mochila llega de esta manera. Así le va a llegar a un inicio, el paso 1. Es, dice backpack kit de emprendimiento. Es la misma, sí, por supuesto que es la misma. Lo digo porque luego dudan, de pronto creen que lo que enseñamos nosotros es una cosa y lo que llega es otra. No, es la misma. Hasta aquí me permito, creo que sí, para no... Porque soy malísimo para acomodar, pero bueno, aquí se alcanza a ver, es la misma mochila. Le preguntaban de la calidad de la mochila. Es una mochila buena, de buen tamaño, aguanta buen peso, entonces no debe haber ningún problema. Todos los consultores deben de saber que en cualquier pedido o primer pedido, siempre te va a llegar, bueno y en cualquier pedido que hagas después, una revista de ciclo posterior al que hiciste pedido. En este caso fue un pedido de ciclo 4, por lo tanto llega revista de ciclo 5. No pidieron revistas extras, por lo tanto solamente es esta. Llega el especial del Día de las Madres, Día de la Madre, México, que también llega como regalo en el ciclo 4. Y en ciclo 5 puedes pedir los que quieras de estos o revistas del ciclo 6, tal cual completas. Tu guía del consultor Natura, conocida antes como consultoría, ahora es guía del consultor de belleza, del ciclo 5, donde encuentras los lanzamientos del ciclo, como el corrector, el polvo translúcido, el frescor estoraque, mora roja y jabuticaba, en fin. Este es como una, vaya exagero, pero como la biblia del consultor, ¿no? Es donde viene todo lo que puedes aprovechar en el ciclo en el que estás. En este caso es de ciclo 5, por eso te llega desde que tú has pedido en ciclo 4. Entonces estos materiales son gratis para cualquier inicio, que vaya, que se aviente a hacer negocio Natura. Revista, en este caso el especial, que solamente llegó en esta ocasión porque va con la fecha. Y la guía del consultor de belleza Natura. Tu factura, y aquí está. A mí me llegaron, si no me equivoco, muestras de perfume en mi pedido del ciclo 4. Aquí no hay, no están llegando ningún tipo de muestra. Tal vez se agotaron, quiero pensar, porque no les llegó. Pero eventualmente en un pedido, el del paso que sea, del ciclo que sea, si hay envío de muestras, o sea, como que generen muestras por algún lanzamiento, te llegan también. Y es así como llegamos al final de este video. Es cortito, sí, porque el pedido fue cortito. Y la idea de este video es que, si te interesa a ti como consultor o líder compartir cómo luce una caja con un primer pedido, este video lo puedes compartir. ¿Qué es lo que llega? Ya lo vimos. Eventualmente seguirá viendo contenidos del kit de emprendimiento para que ustedes puedan, no nada más como pasarlo, mostrarlo, sino que les puede servir para explicar alguna cosa. Esa es la idea con estos videos del kit de emprendimiento. Después obviamente podremos hacer uno con el paso 2, paso 3 y demás. Por lo pronto, eso sería todo. Hazme saber si tienes todavía dudas sobre el kit de emprendimiento para poderlo irlo trabajando, para que puedas tener como mayor información. A todos nos genera todavía un poquito de dudas, sobre todo en algunos puntos de cómo trabajarlo. Pero pues ir habiendo talleres, reuniones, zooms y demás para precisar esta información. De antemano, te agradezco que hayas estado aquí, que hayas llegado hasta este punto. Y recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales, en mi Facebook, Diario del Consultor Natura, mi grupo de preguntas y respuestas, mi Instagram, arroba Héctor Natura. Ahí ya sabes tú que hay contenido más variado, prácticamente diario hay algo, entonces no dudes en seguirme. Mi TikTok, arroba, soy Héctor Ledesma. Y también quiero invitarte obviamente a que si de pronto quieres unirte a Natura, quieres hacerlo conmigo, lo puedes hacer desde cualquier parte del país México. No importa si estás en Los Cabos, en Sonora, en Chihuahua, en Tlaxcala, en Veracruz, en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca, en Colima, en donde tú quieras, puedes iniciarte conmigo. Porque luego me dicen, es que me escribí apenas gracias a ti, pero no se escribieron conmigo. Entonces, a veces es porque no saben que pueden hacerlo. Cuando me dicen, es que prefiero a alguien muy cercano, prácticamente que sea mi vecino, está perfecto. También se vale y es, vaya, es muy válido. Porque hay cosas que sí, eventualmente, cuando estamos lejanos, no podemos hacer. Pero hay cosas que, incluso a la distancia, las hacemos mucho mejor, ¿no? Tengo gente que dice, es que mi líder sí está cerca, pero no hace nada, o X, Y, Z. Y entonces terminan capacitándose con gente como yo, que hace contenidos para ustedes, ¿no? Entonces, la idea es que sepan que pueden hacerlo conmigo de cualquier parte del país México. Y, pues, adelante. Me escribes aquí en la cajita de video, vienen mis datos, para que te envíe directo a mi WhatsApp. Y, pues, podamos ahí intercambiar puntos. Están mis redes sociales, ya te las dije. Así que, pues, sin más, me despido. Yo soy Héctor. Besos al cielo. Y hasta luego. Besos al cielo.